Esta canción que me refiere a un techo gris, me levanta por una canción que me perteneció al señor Robert Ben Whittle, mejor conocido como Open de la Ice. Una sola canción, Ice Baby, hizo 18 millones de dólares. La canción que repetía Ice, Ice Baby, 500 mil veces, hizo 18 millones de dólares. Yo tengo 6 años en esta canción repetir conmigo todos los días, y no tengo ni un cinta. All right, we're looking at the largest lot on Star Island. It was purchased by a gentleman for $15 million, just so that he could expand his tropical bar. I think it came on ice. His mansion is the one that's coming up around the corner. Estamos mirando el terreno más grande de la isla y lo compró un señor por 15 millones de dólares solamente para aflar su jardín tropical. Vea que lindo la queda. No, no puedo decir. Vamos a ver. All right, now we're coming up to the largest palm on Star Island. The mountain itself took a little over two years to build. Final price, $50 million. It belongs to Dr. Philip Frost, ex-CEO of Ivax Pharmaceuticals, makers of generic drugs. Now, each of the palm trees that you see on the dock, they were imported from Africa at a little price of $5,000 a piece. And inside the home, you'll find a replica of Michelangelo's painting inside the Sissi and Chapel with over $40,000. It belongs. It belongs to Dr. Philip Frost, ex-CEO of Ivax Pharmaceuticals, makers of Ivax Pharmaceuticals. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!